Hola, muy buenas tardes amigos del grupo Solo Noticias Venezuela. Les habla su amigo de siempre Alejandro Romero. Lamentablemente grabo este video para rápidamente relatarle algo que aconteció el día de hoy, o por lo menos hoy está saliendo la noticia, de una madre venezolana que está huyendo de la tiranía chavista, narcoterrorista y salió de la frontera, pasó por la trocha, la frontera de Venezuela hacia Colombia con un bebé de dos meses que es su hijo. Y lamentablemente cuando estaba caminando, como la mayoría de los venezolanos hace porque no tiene el dinero suficiente para pagarse un viaje o porque no tiene dinero suficiente para hospedarse en algún hotel, en alguna posada, en otros países, ella cuando iba por Pamplona, en Colombia, el bebé venezolano de dos meses falleció de hipotermia. Esto es algo que a mí me da mucha tristeza como venezolano y también como padre de un bebé. A mí me da mucho dolor y siento una gran tristeza y una gran pena por este caso. Esto, mis amigos, no es un caso aislado. Ya lo comentaba hace unos días atrás en una conversación que estuve con los periodistas de Factores de Poder que este tipo de cosas no son casos aislados que ocurren en nuestras vidas sino que son producto de un genocidio que se está aplicando en Venezuela. Y el venezolano huyendo en búsqueda de un futuro mejor para sí mismo o para su familia muchas veces encuentra las desgracias. Ella cuando la entrevistaron, ella decía que ella lo único que quería era un futuro mejor para ella y para su hijo y lamentablemente se encontró con esta desgracia. Bueno, de verdad, mi más sentido pésame a la madre venezolana y a este hermoso bebé de dos meses. Deseo que esté en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Algún día lo pagarán caro los tiranos que nos están asesinando a todos. Reporto para ustedes Alex Romero Bravo. Me puede seguir en todas las redes sociales arroba Alex Romero Bravo.